Mirando las estrellas, o quizás los planetas, o quizás una bomba dentro de una avioneta Quizás eso le va a quitar la vida a mil personas, y yo pensando que si sin Mahon eres nalgona Empiezo a pegarme, pienso como rompo el hielo, eso no se aprende en la escuela Y papi no es piragüero, el miedo esconde un deseo y no hay historia del cobarde Me tienes la lengua lenta y no arranca aunque esta tarde Así que te miro a los ojos, a ver que estas pensando Me dice que si pienso que el tiempo se esta acabando Que el sexo no es igual, todo el mundo vive en apuro Y con la luz prendía nadie confía en lo oscuro Pues sin prisa, con calma, quítate la camisa Le saco una sonrisa y se mete bajo la frisa Le digo sal de ahí, que eso no es una cueva Me soba el mulo y me dice hoy puede ser que llueva Y me robo un beso dulce de esos que te dan diabetes Mientras le soplo en el oído como un clarinete Le digo que vamos a hacer pa' mejorar el mundo Me dice cállate solo por un segundo Me dice con solo un beso olvide todo mi ex Espero me tengo que ir papi me ha escrito mil text y yo queda Te pide perdón que el permiso se espera y le subí la camisa como una escalera Mientras me la trepe en la falda como un escocés Le dije mueve las nalgas como Beyoncé y ella se me pegó como bomba en Hiroshima Pero se me echó pa' atrás por si el instinto domina y me pregunta Piensa que estamos muy ligeros, aunque tú te creas rapero Yo soy más como un bolero, no un cuero como tu asiento La beso y paro su cuento, pienso que hará el tiempo de decirte lo que siento Tú eres bella, déjame añadirle el C-A, hacerte de todo sin hacerte una M-A M-A, mi pana, mi pana, me dijo, dale vamos a toa que mañana quien sabrá si puedo Live this one, live, 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 live this one Live this one, live, 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 live this one Live this one, live, 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 live No strings attached como chiringa Pero me jugué en este amor como un pe Y ahora tu decisión